desde este instante presentamos panorama informativo el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña comienza panorama informativo un llamado se están llamando por grupos etarios primero fue de 60 ahora está de 40 hacia arriba y también se van a atender algunas personas de la parte rural ya porque todo tiene un trámite protocolar para poder trasladar el carro entonces es mejor más cerca que estén acá en Vicuña y no ir a viajar a la Serena o Coquimbo para poder realizarse este examen ahora lo tenemos acá y muy agradecido del equipo de nuestro hospital y del servicio de salud Coquimbo si en Chile en general el cáncer de mamá es una de las primeras causales de muerte que tenemos y en la región no estamos ajeno a eso es la segunda enfermedad digamos que más mueren digamos mujeres y es por eso que nuestro presidente Sebastián Piñera realizó un plan digamos de cáncer y que tiene que ver digamos precisamente con poder comprar estas estos autos digamos para poder generar estos exámenes en los sectores rurales son mamógrafos móviles que dispusimos hoy está en Vicuña y la idea es poder recorrer las 15 comunas poder hacer digamos los distintos exámenes y poder prevenir esta enfermedad que si es que se encuentra a tiempo se puede solucionar bueno este equipo se enmarca dentro del plan nacional del cáncer no es cierto que tiene distintas líneas estratégicas de intervención considera inversiones considera formación de recursos humanos considera construcciones pero hay una línea que es la más importante que tiene que ver con la prevención ya es decir el diagnóstico llegar a tiempo y este equipo nos va a permitir que las personas acercarnos no es cierto sea las personas y a las localidades para tomar los exámenes a la gente le cuesta llegar a los centros de salud para este examen y ahora en el marco de la pandemia se ha notado muchísimo más donde ha bajado todo lo que es pesquisa de algunas enfermedades que son abordables entonces por eso este equipo que ya se compró este año y en el mes de agosto inició operación como marcha blanca en distintos FAM se va a mover por la región acá en Vicuña va a estar tres semanas no es cierto tiene una cobertura de más de sobre 10 exámenes diarios ya la idea es que el abordaje de este diagnóstico que está en un 30 por ciento de cobertura y llegar a un 80 por ciento entonces estamos haciendo asociaciones no es cierto con ser una mes con las municipalidades de tal manera de convocar a nuestras usuarias mujeres digamos para que se acerquen a los centros de salud o a los locales donde podamos llegar ya porque también el equipo tiene autonomía ya y ya se generó la idea de llegar a algunos lugares donde hay mucha concentración de trabajadoras temporeras por ejemplo y aumentar la cobertura de los exámenes para llegar a tiempo en una enfermedad que es prevenible y al no hacerlo digamos estamos viendo las cifras que observa el país en este momento la principal causa de muerte en mujeres claramente la mortandad que existe justamente por el cáncer de mama es gigante en el mundo también en nuestro país porque no decirlo también en nuestra comuna necesitábamos efectivamente de que nuestra propia comuna se pudieran atender y si es verdad que habíamos hecho con algunas fundaciones convenios para que hubiera una atención en algunos minutos del año la verdad que era absolutamente insuficiente por lo cual agradecemos y valoramos que el ministerio de salud haya permitido de que este equipo con la tecnología de punta que existe a nivel mundial esté en la comuna de vicuña y que le demos mayor seguridad y tranquilidad a las mujeres de nuestra comuna que efectivamente pueden tener en forma oportuna rápida y con toda la tecnología la atención que se merece como la gente lo sabe en la segunda la segunda causal de muerte en mujeres efectivamente el cáncer de mamas por lo mismo claramente hay que hacer un esfuerzo por preocuparse de esto muchas veces un porotito cualquier situación la dejamos pasar a llevar y la verdad que a lo mejor tenemos razón no es grave pero nunca lo vamos a saber si efectivamente no nos hacemos el examen el cáncer es una enfermedad que se puede tratar tenemos muy buenas noticias nosotros seguimos trabajando fuerte con convicción contra el covic pero no dejamos de hacer aquellas cosas que también son importantes para el desarrollo de nuestra comuna presentamos un proyecto muy importante tres proyectos que para ser más claro al ministerio de la vivienda estos proyectos fueron aprobados y la verdad que con mucha satisfacción podemos decir que en este sector donde estamos para hoy día donde solamente tierra piedra y dos juegos que ya prácticamente no están funcionando que en este sector durante los próximos meses estará construido el segundo skate park de nuestra comuna la verdad que los vecinos de calingasta lo merecen como todos los vecinos de nuestra comuna en la mayoría de las comunas de chile no hay skate park nosotros ya teníamos uno y con esta obtención de este proyecto por un monto de 215 millones de pesos con el ministerio de la vivienda podemos decir que vamos a tener nuestros segundos skate park de nuestra comuna en este sector también quiero decir que nos ganamos dos proyectos adicionales ambos por 58 millones de pesos uno que es el mejoramiento integral de la multicancha de vieguitas y la misma instancia en la multicancha de lo urde ambas multicanchas por un monto de 58 millones cada una y efectivamente que nos van a permitir poder recuperar esos espacios deportivos tan importante para nuestra juventud y para nuestros niños nosotros hemos construido multicanchas hemos mejorado multicanchas hemos dado por ejemplo a clubes deportivos canchas que no tenían en la estación hemos generado la primera cancha de pasto sintético estamos haciendo acciones de diferente índole para diferentes deportes y diferentes disciplinas hace algunas horas atrás 48 horas atrás recibíamos las grandes noticias que nuestros competidores de pesas habían sacado 11 pesas 11 medallas para nuestra comuna y la verdad que nos llena de satisfacción eso y el trabajo y el resultado de muchos jóvenes en diferentes disciplinas que nos dan éxitos una vez más a nuestra comuna así que la verdad que el deporte sigue siendo una de nuestras prioridades y vamos a seguir trabajando de esta manera la junje habitualmente ha generado pocos recursos para para poder colaborar no y en esta oportunidad ha sido todo lo contrario si es verdad que nosotros somos los propietarios de los recintos en la mayoría de los casos la verdad que estos recibimos una infraestructura muy pobre hace muchos años y hoy día gracias a estos aportes son proyectos que nosotros estamos presentando ya somos los líderes en la región en cantidad de proyectos que se han aprobado en este momento tenemos seis proyectos aprobados para seis jardines infantiles de nuestra comuna que efectivamente se están mejorando el primero de ellos el primero finalizado claramente el jardín infantil abejitas dorada acá de río adavia y nos llena de satisfacción cristian porque cuando los niños vuelvan a clase van a encontrar lo que tú has visto las imágenes hablan por sí solas esta pandemia ha sido horrible pero nosotros no hemos perdido el tiempo nosotros no hemos preocupado de ganar el tiempo y que efectivamente cuando los niños vuelvan a clase por ejemplo en los jardines infantiles se encuentran con una mejor infraestructura y eso hace sentido nuestra gestión insisto no hemos perdido el tiempo y ese creo un concepto que hay que plasmar nosotros efectivamente cuando los niños entren a clase van a van a recibir una mejor infraestructura ya estos son fondos de junji que se están entregando para conseguir lo más pronto posible el reconocimiento oficial de los jardines que es lo que se necesita para poder tener la autorización para funcionar en el futuro y en el caso de abejitas doradas de río adavia es un monto de 33 millones de pesos que como ustedes pueden ver es un monto menor de hecho de todos los jardines es el que va a recibir la menor el menor apoyo económico sin embargo gracias al trabajo de los arquitectos la empresa que trabajó la la educadora que ayudó en el diseño de lo de algunas obras y de los colores los niños definitivamente van a tener una mucho mejor calidad de vida tanto los niños como los apoderados un hecho muy importante yo diría que es un hito para este jardín y para la comunidad de ribadavia porque es esta se remodeló un espacio importante para para que recibamos de buena manera y brindamos la mejor atención a los niños y a las niñas de la comunidad de ribadavia que ese ha sido nuestro compromiso y que el jardín se se actualizó de acuerdo ya a las normas que en este momento podríamos decir junji tiene para los jardines infantiles pero más que nada yo quisiera decir de que éste también ha sido un trabajo en equipo porque nos permite entrar a lo que al proceso de reconocimiento oficial con todas las medidas sanitarias con una renovada imagen en torno a la realidad que estamos viviendo este fin de semana del viernes 30 sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre reabrirá sus locales la aldea elquina de vicuña tradicional espacio de artesanos y productores del valle del que este lugar sin duda es un atractivo turístico relevante en nuestra comuna de vicuña pues contribuye con la imagen de la zona con venta y producción de artesanía en madera piedra metales además de venta de productos locales y tradicionales elquinos fabián araya vega diseñador de profesión y artesano que trabaja en escultura madera y metales comentó parte de la experiencia de la reapertura las motivaciones que han tenido y la idea de ser parte de la reactivación turística ha sido para todos los compañeros la verdad ha sido complicado si no tuviéramos otra instancia de dinero la verdad es que sí bien complicado pero obviamente como usted dice la idea es tenemos la esperanza de abrir luego ya creo que ya está marcha blanca ya y se pronto se va a abrir y todos estamos con esa expectativa de mostrar nuestros trabajos de volver a representar un poco el valle no porque los trabajos que hacemos acá son muchos de acá mismo o sea todo es producto local y también mostrarle lo bueno algunas cosas avances que se han hecho acá y el concepto también que tenemos como como también de representar las culturas precolombinas antiguas no lo que de aguida y bueno hemos hecho un espacio bien interesante y acogedor pues esa es la idea jorge cortés prevencionista de riesgos de la corporación municipal de turismo de vicuña es el encargado de la aplicación de protocolos sanitarios en la comuna en lo que turismo respecta el profesional comentó parte del trabajo realizado con los artesanos y artesanas de la aldea alquina bueno para mí me parece excelente estoy estoy gratamente contento con lo que se ha realizado acá el trabajo que se ha realizado en conjunto con todos los artesanos el nivel de compromiso y cumplimiento para ellos poder tener su reapertura y su reactivación económica que también le ha golpeado fuertemente prácticamente la aplicación de protocolo acá ha sido realmente espectacular no tengo nada que decir o sea ellos han comprometido netamente la aplicación de todas las sugerencias que fueron estipuladas hacia ellos y netamente estoy bien feliz de lo que está sucediendo acá ahora no totalmente nos quedan algunos detallitos un par de señaléticos en fotografías pero en sí los dos meses de proceso que hemos tenido en capacitaciones y todo eso se ha reflejado ahora en el en lo que la gente va a ver cuando venga para acá y se sienta segura al poder visitar visitar este hermoso lugar quien entregó detalles de la futura apertura fue juan seura productor local y presidente de la agrupación de artesanos y productores al de alquina destacó el apoyo entregado por parte del municipio y la corporación municipal de turismo para afrontar este proceso al principio se nos complicaba un poco entiende porque porque no teníamos el conocimiento previo a cómo íbamos a enfrentar esta situación entiende pero pero gracias a la corporación de turismo a la municipalidad y cuña que nos proporcionó la ayuda de un prevencionista de riesgo y y nos fue totalmente fácil después entiende de hecho tú puedes observar que las medidas están casi en un 90 por ciento hecha ya además juan seura aprovechó la instancia para realizar una invitación a la primera fecha de reapertura la cual iniciará este próximo viernes 30 el plan de nosotros es abrir ahora el fin de semana que me parece que 28 viernes sábado y domingo pero pero la apertura nosotros pensamos que la vamos a hacer durante el mes de noviembre todos los fines de semana nomás así que por eso mismo invitamos a los turistas de acá de la zona y a nivel nacional los que puedan venir tenden a visitar este lugar que sin duda es un lugar que tiene unas características especiales como inicio de funcionamiento este viernes a partir de las 20 horas se realizará una moon party con todas las medidas sanitarias como una forma de cerrar la celebración del mes de las estrellas evento organizado durante el mes de octubre por la corporación municipal de turismo pero estamos súper contentos de haber tomado bueno al menos con el 10 personas trabajando y también la gente lo ha demostrado también que están súper contentos del regreso y esperemos que esto siga avanzando para que poder tomar de forma normal el protocolo es súper importante sabemos que las personas tienen que llegar con 10 minutos de anticipación nosotros le tomamos sus datos su edad la dirección la temperatura puede ser día mañana llega a ocurrir algo que no no nadie quiere pero tenemos que tener contar con los protocolos se le pasa alcohol gel también en sus manitos luego le hacemos el ingreso a un cuadrado que tenemos remarcado de como unos tres por tres donde ellos hacen su clase y no terminan de salir de su cuadrado hasta el término de clase tenemos una entrada en el polideportivo y una salida por otro costado del polideportivo después de cada clase tienen que directamente irse a sus hogares y no permanecer acá dentro del interior del polideportivo empezamos desde cero y ahí tenemos que ir de a poco progresivamente ir avanzando con las chiquillas lamentablemente es un número reducido son 10 personas en espacios cerrados pero ahora el alcalde los de la opción de tomar la cancha espacio abierto entonces ahí ya vamos a poder incorporar muchas más personas 25 y ahí vamos a ir a empezar a o sea anotando internamente nos pueden estar solicitando las chiquillas escribiendo y ahí vamos a ir anotando nosotros los cubos de las personas acá en el polideportivo tanto de lunes a viernes hemos tomado las actividades tanto a las 9 de la mañana como a las 11 los días martes y jueves tenemos zumba los días lunes miércoles y viernes acondicionamiento físico y la verdad que efectivamente la gente lo estaba esperando está muy agradecida de que se abran estas instancias para que puedan hacer deporte pero tomando todas las prevenciones del caso o sea desde el ingreso tomador temperatura listados nombre teléfono ubicación ingresar por un lado salir por el otro bueno todas esas medidas sentado panorama informativo el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de vicuña panorama informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado y